Y la tierra a la cara, el gringo del indio, son espejos de otras caras, otras razas que se vieron, sin sueltas que se vieron. Vamos a cargar hoy, al río de mañana, la fe de corazón, sin el tiempo y subiendo, la cabeza hasta hoy. La sangre del corazón, de pronto a sin por, una porción de aceleramiento, la cabeza hasta hoy. Pero, mi vida es unido, la boca deja estar brindosa, de la gloria y la sanguera, la miseria, la gloria, la gloria, la gloria. ¡Gracias! 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 Gracias.